Los 5 mejores mini secadores de pelo para viajar con estilo. Me encanta este secador de pelo de viaje de Remington. Es perfecto para llevar en mis vacaciones, y asegurarme de que mi cabello permanezca fácil de peinar y con un aspecto profesional. Me encanta que sea compacto y plegable, lo que lo hace ideal para guardar en mi maleta sin ocupar demasiado espacio. Tiene una gran potencia de 2000W y viene con concentrador y difusor compacto, para adaptarse a cualquier estilo de cabello. Además, el gancho para colgar y la rejilla trasera desmontable son características prácticas. Lo recomiendo altamente. Estoy muy contenta con mi Solac Herigoa Ioniq 180. Lo compré porque necesitaba un secador que pudiera llevar conmigo cuando viajo, y no ocupara demasiado espacio en mi maleta. Este secador es perfecto para mí, es muy ligero y plegable, y no consume demasiada energía. Aunque tiene una potencia de secado de 2000W, solo consume 1800W, lo que es muy positivo para el bolsillo y para el medio ambiente. Además, el hecho de que sea un secador iónico hace que mi cabello quede mucho más suave y brillante. En resumen, es un gran producto que recomiendo a todos aquellos que buscan un secador portátil y eficiente. Estoy muy contenta con mi Babyliss 5344 E secador de viaje plegable. Tiene 2000W de potencia, dos velocidades y temperaturas diferentes para adaptarse a cualquier tipo de cabello. Además, es muy compacto y ligero, pesando solo 318 gramos, lo que lo hace ideal para llevarlo contigo a cualquier lugar. También viene con una boquilla concentradora incluida para un peinado más preciso. Lo mejor de todo es su doble voltaje, lo que significa que puedo usarlo en cualquier parte del mundo. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que necesite un secador de viaje fiable y portátil. Compré el Taurus 900.108.000 Studio 2200, y estoy muy impresionado con su rendimiento en comparación con mi antiguo secador de pelo. Tiene una potencia de 2200W, lo que significa que seca mi cabello mucho más rápido y con menos ruido. Además, tiene un mango plegable, lo que lo hace fácil de guardar en cualquier espacio reducido. Me encanta que tenga dos velocidades y tres temperaturas diferentes para elegir, y el diseño en negro se adapta perfectamente a mi baño. Definitivamente recomendaría este secador de pelo a cualquiera que busque una herramienta de calidad y funcional para su cuidado del cabello diario. Estoy muy contenta con mi nuevo secador de pelo Babyliss 6613 de Profesional. Tiene un motor ACT de 2200W y la tecnología iónica, lo que hace que mi cabello quede suave y brillante. Me gusta mucho la variedad de temperaturas y velocidades que ofrece, y el aire frío para fijar el peinado es genial. La boquilla estrecha de 6 milímetros, y el difusor son muy útiles para crear diferentes estilos, y estoy feliz de que ambos hayan venido incluidos. Además, el diseño negro es elegante y sofisticado. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría este secador de pelo a cualquiera que esté buscando un producto de alta calidad para el cuidado de su cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.